En el 2009 viajamos hasta Turquía, a Estambul, y de ahí por tierra a Cumburgaz, hasta las playas del mar de Mármara. En ese lugar con Yalcín y Alman hicimos vigilancias. Un caso extraordinario, y los videos sorprendentes. Vea estas imágenes. Seguimos en Turquía, muy cerca de Estambul, donde nos encontramos ahora en Cumburgaz, un guardia de seguridad llamado Yalcín y Alman ha venido videograbando realmente objetos extraordinarios, videos nunca antes vistos desde el año 2007. Sin embargo, entre ellos destacan los del 2009, tres extraordinarios videos grabados el 13, el 15 y el 17 de mayo del 2009. Y cada uno presenta aspectos muy distintos que le dan una gran veracidad. Estamos ante el cambio de los tiempos. En el 2009, Yalcín y Alman volvió a grabar. El 13 de mayo del 2009, pudo captar a esta nave que ya habíamos visto anteriormente, con lo que parece ser la silueta de dos de sus ocupantes. Yalcín y Alman tiene una cámara de gran potencia que le amplifica hasta 200 veces la imagen, lo cual le permite captar a estos objetos a cierta distancia y observarlos con toda claridad. Vea usted cómo incluso puede captar los detalles más pequeños, los colores. Y este hecho tan significativo, que hay una compuerta abierta y que los seres que están ahí parecen estarse asomando. Ese mismo día, a las 3.57 de la madrugada, capta a otra nave. Esta es más grande y en una posición distinta a la que hemos observado la mayoría de sus imágenes, de sus videos. Como ya sabemos, estas naves son capaces de producir e iluminar su propia estructura. Como si el metal o el material que las constituye se electrificara. Dos días después, el 15 de mayo del 2009, cerca de las 5 de la madrugada, capta una nave más pequeña. Ahora tiene las compuertas cerradas. La mitad está visible y la otra no. Sin embargo, ese mismo día, una hora después, captaría esta extraordinaria imagen. Parece ser el mismo objeto que ahora se ilumina a la distancia. Y vea usted un testigo, un perro, que le ladra directamente a esa luz. Lo cual certifica que el objeto se encuentra en ese lugar. El 17 de mayo grabaría lo que, en mi concepto, es la imagen más extraordinaria de todos los tiempos. Ya que podemos ver no a uno, sino a varios ocupantes y al menos cuatro con puertas abiertas de esta nave. Hace, en primer instante, un movimiento de acercamiento. Lo vuelve a realizar. Vea usted, en la parte frontal se asoman dos figuras. Hay una compuerta abierta. En la parte central, una figura solitaria. Ahora hace un movimiento de zumbag para acercarse a la luna, estableciendo así un punto de referencia tan importante para dar veracidad. Nuevamente se acerca a la nave y nuevamente observamos esos detalles. Vea usted, con puertas abiertas, las figuras que se asoman, el tamaño de esta nave, que debe de ser de más de 20 metros.